Muy contenta de poder llevar adelante esta etapa, esta transición que es muy importante para todos los chaqueños con muchas expectativas y deseándole y augurándole el mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Lo conocimos legislando en la legislatura, pero bueno, no es fácil la tarea que va a tener por delante nuestro gobernador y la vicegobernadora, así que bueno, decirles que cuentan con nuestro apoyo, que vamos a estar como chaqueños, como chaqueñas acompañando y apoyando la gestión para el bienestar de todos.